¡Suscríbete! ¡Casa Cantantes Kids! de San Jorge y de aquellos que hicieron posible este programa número uno en la televisión comunitaria Casa Cantantes Kids de Paseo por el Caribe ¡Casa Cantantes Kids! Les quiero contar que esta aventura comenzó aquí en las instalaciones de Azucamp TV San Jorge cuando nuestro presidente Giovanni Alfonso Torres Jacome literalmente les abrió las puertas al grupo de niños y familiares favorecidos por llegar a la gran final Y esa es la primera parte que nos llena de felicidad darle bienvenida al viaje, recomendaciones y ante todo la fraternidad que hay entre los participantes producción y los invitados ¡Casa Cantantes Kids! La idea es que a partir de este momento nosotros compartamos una etapa o una fase importante del proyecto Casa Cantantes Por tanto el esfuerzo que está haciendo Azucamp TV San Jorge es con el ánimo de que ustedes igualmente reciban el apoyo, el respaldo para con las fantasías, ante las ilusiones, los sueños que tienen ustedes en su proyecto de vida Aquí en Azucamp TV San Jorge siempre estamos prestos a brindar nuestros servicios con corazón, con afecto, con cariño Así que sean todos bienvenidos a este bonito regalo que le está ofreciendo Azucamp TV San Jorge en el marco de los 30 años Para todos ustedes, el aplauso Para todos ustedes, el aplauso Para todos ustedes, el aplauso Les cuento que existía mucha ansiedad entre los finalistas por conocer los destinos de este viaje Premio organizado por Azucamp TV San Jorge Al interior del bus se notaba una incertidumbre Pero poco a poco lo que empezó a reinar fue la alegría y la felicidad Paula Lemus y Joan Moncada estuvieron ahí en el bus en pleno viaje contando a los niños y jóvenes los detalles de cómo serían ese reto que debían realizar al aire libre Y entonces, ¡veamos! La idea, como le dijo el profe Torres, es un esfuerzo que está haciendo el canal comunitario TV San Jorge en sus 30 años En alianza con la fundación Ocaña Talent Para que ustedes los finalistas ya se sientan ganadores Ya son ganadores, acaban de ganar un viaje con todo pago Y su papá o su mamá Y para empezar este recorrido, lo primero y lo más importante Vamos a disponer este viaje en manos de Dios En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios mío, queremos entregarte este viaje que vamos a hacer Que sea un viaje provechoso para los niños participantes de Cazanjaltantes Kids Para cada uno de los miembros del equipo de producción Para los padres de familia, para todas las familias Y por supuesto para los televidentes que van a disfrutar De la alegría que vamos a compartir en este viaje Bendice a cada uno de los asistentes de este paseo Para que entre todos podamos hacer un evento cargado de la alegría Y del entusiasmo de todos los niños Amén Muy bien, un aplauso otra vez En estos momentos vamos a ver quiénes serán los dos participantes Que abrirán los retos de este viaje Chicos, chicas, ¿están preparados para conocer quiénes serán esos dos participantes? Los dos participantes que abrirán nuestro reto en el Caribe son Primero, Dani Vega Y nuestro segundo participante es Mariana Barriga Ellos dos van a cantar desde un lugar muy especial Así que todos muy conectados Bueno Dani, ¿cómo te sentís? Vas a abrir, vas a abrir los retos de nuestro viaje al Caribe con casacantantes ¿Qué sentís? Muy emocionado, muy feliz de ser el primero Porque el primero es el que abre todo Como hay que cerrar con broche de oro Hay que abrir también con broche de oro, ¿verdad? ¿Qué tenés preparado para este reto? No sé Unas cancioncitas Bien Pepas Bien Marón Caramelo Sí, sí, sí Mariana, ¿cómo te sentís? ¿Vas a abrir y qué canciones vas a cantar? Me siento muy feliz porque con todo gusto y honor Estaré realizando todos estos retos Y las canciones que voy a interpretar Son Sigo Esperando de Fabián Corrales Y Cómo Me Hace Falta de Marbel Muy bien, un aplauso ¡Bravo! Oigan, esto se pone cada vez más bueno Fueron siete finalistas los que nos acompañaron a este viaje por el Caribe colombiano Lamentablemente dos no pudieron asistir por diferentes circunstancias Fue un sueño cumplido para los finalistas que lograron asistir a este viaje Sin duda alguna una experiencia gratificante para sus vidas Pero continuamos en el bus Pues allí recibieron alistamiento e instrucciones De cómo iba a ser su presentación al aire libre con público en vivo Veamos La idea es Nuevamente Tienen que hacer que vibren los labios Tienen que hacer que vibren los labios Digun falsos ¡Cantando y cantando yo viviré! ¡Cantando y cantando yo viviré! ¡Cantando, cantando, yo viviré! Colombia, tierra querida Y llegó el bus a Barranquilla Poco se durmió en este viaje porque pudo más las ganas de encontrarse con un mundo nuevo y hacer realidad sus sueños Hermoso ver a nuestros finalistas gozar y disfrutar de un merecido premio por su constancia y talento demostrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video La fecha en que se grabó este capítulo de Casa Cantantes Kids en la ciudad de Barranquilla coincidió con el juego entre la selección Colombia y la selección ecuatoriana de fútbol Ambiente de selección, alegría, mucha música contagiaron a nuestros protagonistas Pero también el pueblo barranquillero se dejó contagiar de la alegría de nuestros artistas Desde Barranquilla, Colombia, el primer lugar elegido para el reto La Vida del Cantante fue nada más ni nada menos En las afueras del estadio Metropolitano Allí, Dani Vega, Mariana Barriga recibieron el aplauso de todo el público Y también vivieron de la emoción con los seguidores de toda nuestra Colombia Desde el estadio Metropolitano Roberto Meléndez vivimos la alegría y el sabor de nuestra tricolor Por eso decidimos hablar con los barranquilleros y visitantes sobre este gran partido que enfrentó nuestra selección contra Ecuador Contagiados de magia, sabor y color, los colombianos demostraron su apoyo total para con nuestra selección Y dejaron en claro el orgullo que sienten por nuestro bello país Por otro lado, cabe resaltar la alegría que vivieron nuestros finalistas al cantar al frente del estadio Metropolitano Roberto Meléndez Un lugar fascinante que se vistió de amarillo, azul y rojo como representación de unión, amor y orgullo colombiano Bienvenidos a Barranquilla, casacantantes kids Y llegó el reto del artista y nuestro primer finalista en presentarse es Dani Vega Él lo hará frente al público barranquillero y los miles de asistentes vestidos con la camiseta de la selección Colombia Afuera del estadio Metropolitano De antemano le damos mil aplausos a Dani Vega y a su padre quien estuvo ahí acompañándolo y apoyándolo ¡Gracias! 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 Bien y desde Barranquilla Colombia se vino casacantantes kids con este maravilloso reto la vida del artista Recibamos con un fuerte aplauso a Dani Vega ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes por traernos aquí a Barranquilla a conocer porque la verdad no conocí este lugar! ¡Gracias! los que están aquí en Barranquilla, esto es un niño que lleva cantando en grandes tarimas y esto es un concurso del canal comunitario TV San Jorge y Ocaña Talent en Ocaña Norte de Santander para premiar el talento de los niños de 8 a 15 años ¿Cómo le pareció a usted a Dani Vega? Excelentemente, muy bien. Muy bien, ¿qué le podría decir? Que siga pa'lante Oiga, que siga pa'lante Muy bien Acá tenemos a alguien que quiere opinar, ¿cómo le pareció el niño? Excelentísimo, buen muchacho, va a ser un prospecto bueno Un ejemplo para todos los niños de Colombia Un ejemplo para todos los niños de Colombia Un aplauso para Dani Vega Yo vengo de Margarita Margarita por la mar y me gusta la impresión de este niño, démosle un gran aplauso a este niño que se lo merece Muy bien, chóquela Una vez más para ustedes Dani Vega ¡Gracias! 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 Tú eres el amor que había soñado Tú eres lo que siempre he esperado yo Y hoy llegaste de mañana Te alumbró mi ventana Te alumbró mi ventana Y me diste tu amor Y mi alma enamorada Conocía el amor Conocía el amor Conocía el amor Y así llegó a mi vida Mi primer amor Mi primera caricia Mi primera ilusión Echaré mis recuerdos en mi cofre de amor Y los guardaré Aquí en mi corazón ¡Que viva la selección Colombia! No tenía experiencia en cosas del amor No sé si lo hice mal o si lo hice bien Me fascinaron tus besos Y tus tiernas caricias Me apasionó tu piel Me fascinaron tus besos Y tus tiernas caricias Me apasionó tu piel Y mi alma enamorada Conocía el amor Conocía el amor Conocía el amor Y así llegó a mi vida Mi primer amor Mi primera caricia Y así llegó a mi primera ilusión Echaré mis recuerdos en mi cofre de amor Y los guardaré Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y mi alma enamorada Conocía el amor Conocía el amor Conocía el amor Conocía el amor Y así llegó a mi vida Mi primer amor Mi primera caricia Mi primera caricia Mi primera ilusión ¿Qué te explica todas las canciones? Pues muchas porque hay otras que no No se puede dedicar a algunas no Esta si se la puedes dedicar no Sí, 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 claro Y ya la grabaste no Sí, 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 claro Está disponible en donde En YouTube Me encuentran como Danny Vega Me encuentran como Danny Vega Y a ustedes A los barranquilleros Y a toda la gente que está conectada Recuerden que encuentran Todos los capítulos De Casacantantes Kids En nuestra página de Facebook Arroba Canal TV San Jorge Y arroba Ocaña Talent Felicitaciones Danny Muchísimas gracias Un mensaje que querías decir Ahorita aquí en Barranquilla Para terminar este reto Del reality Este es un reto Y lo has cumplido Como debe ser ¿Cierto? Sí ¿Cumplió el reto? ¿Cumplió el reto? ¿No cumplió el reto? Bueno Estoy viendo que hay muchos niños Y que hay muchos Que tienen muchos talentos Aquí en Barranquilla Como veo Hay muchísimos talentos También Como pueden haber En todas partes Y decirles Que luche por sus sueños Que los sueños Algún día Se cumplen Como yo A sus papás Que el que no pueda Pues Hacer lo mejor Por poderlo Como el mío Hizo conmigo Como el motor De mi vida Que es Mejor dicho Mi mamá Y mi papá Y quiero decirle Y quiero decirle A todos los papás También que Apoyen a sus niños Para que algún día Lleguen a ser reconocidos Muy grandísimos Como todos nosotros Que vamos a ser Muy grandes Ahora usted Usted se va a encargar De hacerle una pregunta A su papá Que le preguntaría A usted En este momento Como le pareció Barranquilla La verdad Primeramente Agradecido con Dios Ocaña Tales A Azucate De San Jorge Por darnos la oportunidad De venir a conocer A Barranquilla Porque la verdad No conocíamos Y Sin palabras Sin palabras Hijo Tú eres muy grande Y a toda la gente De Barranquilla Muchísimas gracias Muy bien Muy bien Dani Mi hermano Como artista También yo Me voy a quitar No el sombrero Sino la gorra Porque no tengo sombrero Listo Que Dios te bendiga Felicitaciones Un aplauso por favor Dani Ya conociste El estadio nuestro ¿Ah? Es el Metropolitano Donde juega nuestra selección Ese estadio Es el estadio De todos nosotros Los colombianos Oíste Para que sepa Cuando vaya a Ocaña Les digo a todos Los colombianos Que tú estuviste En Metropolitano Oíste Que no es cualquier cosita Bravo Muy bien Adiós ¡Suscríbete!